No hay que desaparecerlo, sencillamente hay que buscar que se dediquen a cumplir con su función, que no estén al servicio de un grupo, de una minoría y que no se conviertan también en órganos de represión a ciudadanos, como en este caso. Es algo parecido a lo del INE y del tribunal, acusando a periodistas por participar en procesos electorales, violando la Constitución, el derecho a la libre expresión de las ideas. Hay que estarlo denunciando y hay que buscar que esto cambie.